hola a todos y todas hoy os traigo la revi de un producto es este exactamente este de the body shop un exfoliante facial exactamente una microdermabrasión que se diría en español de vitamina c podéis ver ahí lo que dice que trae 75 mililitros no lo trae en inglés que dice que es una exfoliación casera semanal con vitamina c rica en el camu camu del amazónico de la amazonia no sé qué es y bueno con manteca una manteca no sé cuál es naranja por fuera no sé si quedará algo que quedaba un poquito tiene una consistencia muy buena huele muy bien muy bien a mí me recuerda como al mar o algo así así muy marino y decir que es bastante abrasivo aunque no llega a dañar la piel yo en mi caso para las manos me ha venido genial pero para la cara quizás era un poquito excesivo si tenéis la piel como yo que la tengo la de la cara la tengo mixta grasa pero sensible a la vez os puede llegar a crear lojeces a mí me creaban lojeces por estas zonas aquí pero para las manos me venía genial plan cogía me mojaba las manos me echaba un poquito de esto me las seguía frotando me las masajeaba aclaraba y me quedaban suavísimas e increíbles con lo cual yo esta la recomiendo para para eso más para las manos no solo para el cuerpo que para la cara en sí si la tenéis sensible pero la recomiendo bastante además no recuerdo que fuera cara cuando la compré esta de oferta si veis algún haul de atrás seguramente esté subida y la recomiendo para eso y bueno hasta aquí el vídeo de hoy como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí a mi canal